Y es mentira, tú lo que me das, farsa y comedia, alucinas No me creeré ni una calumnia más de final Mi esco sin isfira es una puta corta más Mi rima pa' la oreja vieja y pa'l chaval en la cima De mi rap te veo, no puedes llegar a ti Panecillos frescos pa' desayunar, anarquía Y cerveza fría, utopía, distopía Terrorista, hubo en la venta, llegan días Vintes y lluviosos, no hay donde atecha No ven ficha, los poderes yo preparo mi arsenal ¡Cospiramos! Silenciosamente te vas a acabar No se contemplan ya las decepciones Primes son las buenas decisiones Encima de la mesa los cojones Afilando las lanzas los compadres Cobrándose venganza por las muertes Ojo por ojo tiemblan los culpables Hombro con hombro franja impenetrable En un lenguaje ininteligible De lejos a mi miradas es tardarte Ondre a la mañana, pantera de muerte Flaco, favor, te haces engañándote Tinerario programado, vivo, vigilándote Eres objetivo y he dado la corte Yo siempre hago blanco y no tengo nombre Llego y no me esperas aquí donde huyes Nunca te me escapas, te alcanzo en la noche Luz, camino, vida, quieres contrincante Último testigo siempre por delante Mira pa' otro lado, pero estoy delante Yo, 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 yo Observándote, apiadándome Recogiéndote, siempre hablándote Observándote, apiadándome Recogiéndote, siempre hablándote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!